Era Rodolfo el vendo que tenía la nariz Roja como la canta y un bicho sin lugar Todos sus compañeros se veían sin parar Y nuestro dinámico no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó Era Rodolfo el vendo que tenía por su singular nariz Tirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda la luna se acabó Era Rodolfo el vendo que tenía la nariz Roja como la canta y un bicho sin lugar Todos sus compañeros se veían sin parar Y nuestro dinámico no paraba de llorar Pero Navidad llegó, Santa Cruz bajó Era Rodolfo el vendo que tenía por su singular nariz Mirando del trineo, fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento, toda la luna se acabó Toda la luna se acaba, toda la luna se acaba Toda la luna se acabó Muchísimas gracias ¡Gracias!